ecuación de primera de primer grado ay 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 a ver dígame has estudiado este tema alguna vez sí profesor excelente excelente entonces vamos a hacer un repasito porque siempre comienza de ecuación de primer grado porque está involucrado en todas las ramas de la matemática inclusive en la física y la química necesitamos saber ecuación de primer grado imagínate esa ecuación que cosas igualdad de que de dos cantidades ya está claro claro dos por cinco mira aquí de dos por cinco es igual a 10 por lo tanto cuando vale x x vale 55 en eso consiste resolver una ecuación encontrar valor de x cuando hablamos de primer grado se dice en singular valor de x comprueba así de inmediato me entiende ya siempre la cosa lito limito en todo el material vuelva a resolver por favor cada clase archiva lo imprime lo si tú tuvieras impresora imprime lo y téngalo ahí en tu folder a full color si quieres o blanco y negro o si no quieres imprimir téngalo en tu máquina no sé pero ahí está está la clase de hoy día estamos de acuerdo sin procesar